Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, es un legislador de la provincia de Córdoba. Bueno, este fin de semana, no este fin de semana, sigo con el fin de semana como creo que muchos, hoy no es lunes, es viernes. Bueno, Gil Garbó designó varios fiscales, se hablan de 18 y se está mencionando y con dureza lo que sucede a partir de ahí o lo que puede ocurrir de aquí en adelante con las causas contra la corrupción, por ejemplo. Diputado Negri, soy Líctor Esclausero, buen día, ¿cómo le va? Hola Esclausero, feliz año, para usted y su oyente. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo toman ustedes del radicalismo esta designación de fiscales subrogantes que ha hecho el gobierno? Son 16, creo, ¿no? Sí, era absolutamente previsible. Gil Garbó es la nave insignia del gobierno para apoderarse del Ministerio Público definitivamente con toda la discrecionalidad con que le puede ejercer. O sea que la colonización del Ministerio Público está íntimamente vinculada a sus decisiones. Cuando se aprobó el Código de Procedida, en forma expresa, ahora a fin de año, sabía manifestar en la Cámara de Diputados como Presidente Bloque que al gobierno lo esencial que le interesaba no era el Código de Procedimiento ni el sistema acusatorio para salir del sistema insistido. Lo que le interesaba era el anexo 2 que acompañaba la ley. Y el anexo 2 era 1.650 cargos nuevos por la Procuración General. Asimismo, la designación de 17 nuevos fiscales generales y toda la discrecionalidad y el mayor poder que se haya conocido en manos de la Procuradora General de la Nación, Gil Garbó. Y eso se ha concretado con la resolución tomada por ella y que además de la designación de 16 nuevos fiscales generales también acompañó el cambio de la Fiscalía de Marijuán y de otro fiscal más. Lo que está demostrando es la enorme preocupación que existe, que hemos manifestado, que hemos alertado durante todo este tiempo de la idea obsesiva del gobierno por colonizar la justicia, muy lejos de aquel principio que decían que tenían que era de democratizarla. Esto echa por tierra cualquier posibilidad de independencia de los poderes. Fundamentalmente, creo que la obsesión del gobierno está vinculada a que la Procuradora General ponga obstáculo, controle, esté encima de todos aquellos procesos que tengan como motivación la investigación de posibles hechos de corrupción vinculados a algún funcionario del poder. Diputado Negri, y pensando en el futuro, si esto es así, ¿qué se puede hacer o que puede hacerse desde la política a partir de un nuevo gobierno con estas instancias? ¿Hay posibilidades de marcha atrás o hay gente que va a quedar? No, no, hay un nuevo gobierno. Creo que tiene que revisar todo lo que pueda ser revisable y que legalmente se pueda avanzar. No hay nada que lo impida. Con manifiestas inconstitucionalidades, con subrogancias, sin respetar las acordadas de la propia Corte Suprema, como han hecho en otro orden de la justicia, con lo que se ha hecho en el Consejo de la Magistratura desde que se modificó un número y lo que se ha hecho ahora en el último tiempo desde la designación de la doctora Vázquez como Presidenta del Consejo, creo que hay que establecer un orden de prioridades. Y creo que el nuevo gobierno en el 2016 tendrá como primer orden de prioridades, debería tener primero volver a la normalidad institucional y a la división de poderes como base esencial de la democracia, que no solo garantice la transparencia, sino el ejercicio legítimo de los derechos de los ciudadanos, la defensa de sus derechos, cosas que hoy están absolutamente vulneradas. Esto se puede extender también a los empleados públicos, porque se habla y mucho de lo que ocurre en la administración pública, en donde ha ingresado y sigue ingresando mucha gente, siempre se menciona a la Cámpora desde allí como gran impulsora de todas estas incorporaciones, y muchos de los que están trabajando desde hace tiempo dicen, ¿qué hacemos con esta gente que a veces ni siquiera tiene capacidad y formación para ocupar esos lugares? Creo que la invasión de cargos políticos con algún grado de responsabilidad que el gobierno está llevando adelante antes de la finalización de su mandato para el próximo presidente le alcanzará solamente con la decisión una lapicera y un decreto donde firmarlo y dar por concluido el cese de las actividades que estén llevando adelante. Es decir, que se podría, a toda la gente que se tome como referencia que se hace un tiempo X después del nuevo gobierno desde dos años atrás o tres años, revisar todas las asignaciones... Miren, todos los cargos políticos los cargos políticos no deben permanecer un minuto, creo yo, obviamente. Pero no solamente cargos políticos, hay muchos que han entrado... Bueno, después hay algunos que tienen mecanismos de distinta naturaleza para poder removerlo o no, eso hay que ver en cada caso particular que es lo que establece la ley, obviamente. Bien, diputado Mario Negri, le agradezco que nos haya atendido. Gracias. ¿Está en Córdoba o está acá en Buenos Aires? No, no, en Córdoba, en Córdoba. ¿Cómo está el tiempo en Córdoba? ¿Cómo viene para el...? Bueno, ahora está mejor, amaneció el incórdito, pero la verdad que en 31 viene en términos de temperatura hasta que a las 4 o 5 de la mañana viene un temporario. Ajá. Bueno, pero... Ya la gente había festejado, me parece que lo que hizo fue mandarla a dormir. No, espero... Creo que vamos a tener unos buenos días. Y además, en Córdoba siempre la lluvia, más allá de las tormentas fuertes que suelen aparecer y son preocupantes, el agua siempre es bienvenida más que nunca, ¿no? Porque han tenido algunas... Pero, por supuesto. ...combatantes caseros. Lo único que hay que decirle a los turistas que tengan cuidado con el agua de la sierra y el río de sierra, porque ese no avisa cuando viene, no hace ruido y traiciona de golpes. Bueno, pero hay todo un sistema de sirenas que se mantiene, ¿no? Hay alertas. Sí, sí, por supuesto. Y es que da conciencia, pero bueno. Claro. Y siento mejor de venir. Seguramente. Diputado Negri, gracias nuevamente y buen año otra vez, ¿eh? Hasta luego. Que siga bien. Mario Negri, jefe del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, hablando sobre las asignaciones que se han hecho en distintas fiscalías. Son 16 fiscales subrogantes y la oposición, como lo es en este caso Negri, apunta a frenar las causas contra la corrupción. Gracias. Gracias.